Y para toda la racita, y su ateres compadre, vamos a bailar Grupo Nueva Ilusión Y por el sentimiento, ilusión Payaí pa' acá, payaí pa' acá Para toda la racita, y aguacamos el mundo Ayolida, los amigos de Becerro El saludito Sa, 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 sa Allá para el compadre José Martínez, saludos Allá por Pedrera, compadre Marcelino, saluditos Para la pequeña Diana Gisela, y el pequeño Ángel Gabriel Allá en aguacate Vinasco Ándale compadre Gabriel Zumba que zumba Allá para el compadre Borrego, saludos cordiales Primo Rigo, y toda la familia Aguacapa segundo Reciben el saludito ¡Vámonos ya! Sabroso, sabroso ¡Eche de sabor! Allá para el buen amigo Hermelindo y esposa Marisolina Camila Bautista, saludos Los amigos de Tecanaba, compadre Y para las producciones Fonda B News y El Catepeque Estado de México Allá para el tremendísimo Julio Para el buen Martín Martínez Allá por Monterrey, Nueva León Ándale Miki, ándale Miki, saludos Y ahora, ahí está El puro sabar Rosita Contigo está el puro chiquita Chuchuí Y seguro que sí Y el saludo va Hasta el día de Nueva León Y hasta la familia Hernández Antonio Hola mis amigos Muchas gracias Con esto nos despedimos Los amigos de siempre ¡Viva la ilusión! Gracias amigos ¡Ya nos vamos! Saludos Para producciones Bautista Orellán J.B. Music Y ya para el ingeniero Jorge Luis ¡Saludos! Ya dijo, ya dijo Padre Jorjito Y Dani ¡Saludos! Y para toda la extensa Familia Martínez ¡Saludos! ¡Y seguimos bailando! ¡Eso va! ¡Bálate! ¡Bálate! Familia Feliciano Zapotempa ¡Saludos! ¡Ahí está! En los temas De brinquito ¡Cobare! ¡Eso! ¡Sa! 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 Se baila Suavecito Suavecito ¡Claro! ¡Upa! 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 En los temas Nuevecitos Para toda esa raza Seguidora De Nueva Ilusión ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Saludos Tremendo José Luis Vicencio Amiga Hernández Desde Zapullo Chico En Tepec Veracruz ¡Vuémosle! ¡Eso, racita hermosa! ¡No pierda el paso! ¡No pierda el paso! ¡A bailar! ¡Se ha dicho! ¡No me ilusión! Nueve, nueve, nueve ¡Iluusión! Para la raza de Cuatecómic Cuatro Caminos La raza de Cabotipal Con Benito ¡Saludos! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! Allá por el tremendo Félix Allá por Chote Santa Teresa ¡Y Chérez con Parito! ¡Y seguimos bailando! ¡Para toda la racita hermosa ¡A bailar! ¡Soc Armando Antonio Flores Y toda la familia Saludos Ya lo dijo el compadre, ya lo dijo Para el compadrito Román Para el compadre Omar Rantoño, órale Están Bailando sabroso, bailando sabroso Sabor, sabor, sabor Eiza, es la pura crema, es la pura crema El maestro Gabriel Hernández Ponle sabor Y para el compadrito Bonito Es por la chocotita, compadre Bailando, bailando, bailando Allá y pa'ca Allá y pa'ca Eso Allá para mi compadrito David, saludos Mejor conocido como Bello Allá por Socohuite Bailando abajo, compadre Ándalo, Josué Es la tuya, compadre Eso Upa, upa, upa Uy, 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 uy Rrrrrrrrrrrrr ¡Vaya amor! ¡Vamos a bailar! ¡Sabroso, sabroso! ¡A bailar, a bailar! ¡Bardado Carnavaleros! ¡Allá por... ¡Vamos a Vinasto! ¡Allá para el amigo Isidoro! ¡Para el amigazo Fortunato! ¡Y para Plácido! ¡Saludos! ¡Grupo Cabal y Musical! ¡Saludos, saludos! ¡Ándale, colegas! ¡Grupo Nueva! ¡Grupo Nueva! ¡Allá para los muchachones! ¡El trío La Excelencia Huasteca! ¡Alebrecitos! ¡Saludos! ¡Alebrecitos! ¡Saludos! ¡Para los amigos del Río Beltrán! ¡Para Juanito! ¡Y su carnaval más joven! ¡Está! ¡Seguro, seguro! ¡Seguro! ¡Bailando, bailando, compañitos! ¡Martín Santiago! ¡Arriba, abajo! ¡Para toda la familia! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Vean, vean! ¡Bailando y gozando! ¡Bailando y gozando! ¡Eso! ¡Sa, sa, sa! ¡Cervecerías González! ¡Un desabor! ¡Ánimo con Torra! Y para toda la familia ¡Bautista Orellán! ¡Para la comadre María Luisa y el compadre Gregorio Bautista ¡Saludos! ¡Maravilloso compadrito! ¡Jorge Luis y Dani! ¡Saludos! ¡Y a la vuelta, vuelta, compadre! ¡Vean para los yernos consentidos! ¡Martín y Jonathan! ¡Eh, eh, eh! ¡Seguro, seguro, compadre! ¡Y de verdad! ¡Gracias por esas lindas atenciones, compadre! ¡Sí, sí, sí! ¡Mira la raza cómo lo baila, compadre! ¡Vaya y pa' acá! ¡Vaya y pa' acá! ¡Vuelta y vuelta! ¡Vuelta y vuelta! ¡Vuelta y vuelta! ¡Vuelta y vuelta! ¡Y esto se baila! ¡Allá por el disco Están de Madero! ¡A todos los carnavaleros del mundo! ¡Sí, sí! ¡A la raza de Monterrey! ¡Allá para mi adicado! ¡Seremonio Tomás! ¡Y toda la bandota! ¡Se gusta la cosa! ¡Y ahora! ¡Ahí está! ¡El Pulsar! ¡Eso, eso! ¡Y mira cómo baila la chita de rojo, compadre! ¡Sobre, Nano, se goza! ¡Sa, sa, sa! ¡Allá para el tremendísimo! ¡Mabiano Osorio! ¡Allá por Monterrey, compadre! ¡Saludos! ¡Sago, sa, goza! ¡Muevelo, muevelo, compadre! ¡Eso! ¡En los dedos diabólicos! ¡Echen el sabor! ¡Echen el sabor! ¡Ata el profesor Efren! ¡Saludos! ¡A toda la gente de Ayodía! ¡Bailando, bailando con todos! ¡Ja, ja! ¡Ara todos los amigos! ¡Echa posada! ¡Los amigos del cuartel! ¡Eso! ¡El se lo dijo! ¡Suba y que zumba! ¡Suba y que zumba! ¡Y para todos los amigos transportistas! ¡Amigos taxistas! ¡En la ruta! ¡Lomos de Minasco! ¡Hagamos saludos! ¡Vamos a bailar! ¡E, e, 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 e... ¡Ajá! ¡En los temas bonitos tradicionalmente! ¡Veracruzalas compadre! ¡Seguro, seguro! ¡Seguro! ¡Vaya con el saludo! ¡Y hasta las papales Veracruz! ¡Ay, hueso! ¡Mue, nue, nue, nue! ¡Y, e, 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 e... ¡Seguro, seguro, compadre! ¡Allá pa' el primo! ¡José de la Cruz! ¡De la Cruz! ¡Allá pa' el tremendo Camay! ¡Savudos! ¡Familia! ¡Hernández! ¡Arriba y abajo! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Familia! Anda Jardalito Mario Jabarrantes Hernández Para mi compadrito Eulandrio Hernández Magdalena Saludos cordiales compadito Chimitotito comale Chimitotito compa Y para todos los amigos mayor tomos ¡El saludito! ¡Seguro compadito! Anda compadito Mateo de la Cruz Guadalupe Aguacate Vinasco Saludos compadre Adrián Saludos familia Juárez Yeah yeah Bailando y gozando, bailando y gozando ¡Eso! La música de tradición compadre ¡Uh! ¡Ay! ¡Cómo te recuerdo! Porque la tradición continúa ¡Seguro! ¡Seguro compadre! ¡Te quiero chaparrita! ¡Chuy! ¡Me recuerdo el saludo a mis viejitos queridos Con Alberto González, Micaela Martínez ¡Saludos! ¡Ahí está! Con producciones J.B. ¡Busy! ¡Ándale, Jorgito! ¡Sule! ¡Sule! Y recordar Es volver a vivir Claro, claro Por toda mi región Veracruzada ¡Eso! Y esto es ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No me gusta! Allá por el estado de Hidalgo Allá por San Luis Parte de Puebla Y Veracruz Y sus alrededores, compadre Ándale, Carvalito Ricardo González Y la banda Real Vinazco ¡Saludos! ¡Eh! 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 ¡Seguro! ¡Seguro compadre! ¡Los saludamos muchachos! ¡Uh! ¡Chimituti! 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 Y esta va Para toda la racita hermosa Desde el aguacate Vinazco ¡Seguro, seguro compadre! ¡Yepa! ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Bailando, bailando! ¡Rico, rico, rico! ¡Allá para Rometo González! Mi papá cubre una burra ¡Eh! 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 Es bonita y te saludas ¡Wiu! ¡Ah! Mi papá como una burra ¡Wiu! ¡Eh! ¡Eh! Es bonita y te saludas ¡Wiu! ¡Pero, no quiere caminar ¡Wiu! ¿Cuándo lo monta mi papá? ¡Wiu! ¡Pero, no quiere caminar! ¡Wiu! ¡Cuándo lo monta mi papá! ¡Wiu! Mi papá se le cubre en la monta Que ella no quiere que nadie la monte Mi papá se le sube y la monta Que ella no quiere que nadie la monte Venita, vamos a caminar Venita, vámonos a pasear Venita, vamos a caminar Venita, vámonos a pasear Ay, mi venita Eres muy bonita Ay, mi venita Eres muy bonita Venita, vamos a caminar Venita, vámonos a pasear Venita, no quiere caminar Venita, lo que quiere es bailar Ay, amor Y ya no quiere caminar con marito Ya no quiere Ahí está, la guitarrita de Chavo Eh, 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 eh Se goza, goza, goza Mi papá compró una burra ¿Qué, qué? Es bonita y testaruda Pero no quiere caminar ¿Cómo? Cuando lo monta mi papá Pero no quiere caminar Cuando lo monta mi papá Mi papá se le sube y la monta Así Y ella no quiere que nadie la monte Mi papá se le sube y la monta Y ella no quiere que nadie la monte Venita, vamos a caminar Venita, vámonos a pasear Venita, vamos a caminar Venita, vámonos a pasear Ay, mi venita Eres muy bonita Ay, mi venita Eres muy bonita Venita, vamos a caminar Venita, vámonos a pasear Venita, vamos a caminar Venita, vámonos a pasear Y ahí está Es el puro, el sabor del maestro Goza, goza, goza Saludos Aguacate, vinasco Sí, sí, sí Segundo, seguro, compadre Y así se baila La música de Nueva Edición, compadre Allá para la familia Juárez Restaurante Torito Loco Seguro, seguro Venga para el tremendísimo Miguel De la Cruz Juárez Saludos Vamos a escuchar a Elías Bailando, bailando Bailando y bailando ¡Eh! 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 ¡Eh ¡Vámonos a pasear! ¡Venita! Nos quiere caminar ¡Venita! Lo que quiere es bailar